Bueno, ya me voy. Nos vemos, ¿cuándo regresarás? No lo sé. ¿Van a operar a tu papá? Así es, cuídenlo. Laika. Hermano. Betul dijo que era muy peligroso que vinieras a casa. Cuídate mucho. No te preocupes. Vamos, entre. No te preocupes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo reconoces? ¿Recuerdas donde lo perdiste? ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas, Midhat? No maté a Midhat Porque vi sus ojos Vi su miedo En ese miedo Vi a mi mamá A Meté A Aika Al de la tienda El carnicero Tenía miedo de lo que vi Si Midhat hubiera visto los ojos de Aydin No lo habría matado No lo sé Quizá lo habría hecho Si el arma hubiera estado en sus manos Mientras nos veíamos mutuamente Tal vez también me hubiera matado Quizá ni siquiera me veía a los ojos Tal vez Debí haberlo asesinado Quizá No haya un final para los Quizá De lo único que estoy seguro Es que Yo no maté a Midhat Yo no lo maté Yo no lo maté Aika ¿A dónde vas a esta hora? Aika Aika ¡Hermano! 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 ¡Abre tus ojos, hermano! ¡Por favor, abre tus ojos! ¡Asesino! ¡Mataste a mi hermano! ¡Mataste a mi hermano, asesino, asesino! ¡Maldita seas! ¿Qué querías de mi hermano, animal? ¡Animal, qué querías de mi hermano! ¡Eres un asesino! ¡Más me los pagarás! ¡Asesinaron a mi hermano! ¡Asesinaron a mi hermano! ¡Maldito! ¡No! ¡Sal, asesino! ¡Sal de ahí, Osmar! ¡Osmar! ¡Sal de ahí! ¡Asesino, Osmar! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Ay, Juan! ¿Dónde estás? ¡Hijo! ¡Más de ahí! ¿Qué sucede, mamá? ¿Qué pasa? ¡Ay, K! ¿Qué te pasa? ¡Ay, K! ¿Dónde está? ¡Ay, K! ¿Dónde se esconde? ¡Ay, K! ¿Dónde vas? ¡Espera! ¿Qué te ocurre? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Ay, K! ¿Por qué no sale? ¡Ay, K! ¿Dónde está? ¡Ay, K! ¿Qué tienes? ¡Qué está sucediendo? ¡Asesino! ¡Dónde está! ¿Qué te ocurre? ¡Aquí, K! ¿Para qué quieres a Juan? ¡Ay, K! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate, por favor! ¿Qué quieres? ¡Ay, K! ¡Suéltame! ¿Qué está pasando? ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Ay, K! ¡Dónde está ese maldito! ¡Ay, K! ¡Ay, K! ¡Ay, qué tienes que calmarte! Tranquila, dime, ¿qué está sucediendo? ¡Osmar! 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 ¡Asesinó a mi hermano! ¡Mató a mi hermano! ¡Y después huyó! ¡Se fue! ¡Suéltame! ¡A un lado! ¡Dile, Osmán! ¡Que va a pagar por esto! ¡Mi hermano tenía razón! ¡La gente como Osmán debe desaparecer! ¡Dile, Osmán! ¡Que seré su pesadilla desde este momento! ¡No! 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 ¡No!